Comenzó a llover otra vez Pero tú estás más lejos de aquí Te voy a pedir solo una ronda más Para ver si así me olvido de tú y yo Debería decir que si hay disculpas Sin haberme agarrado Solo hay generación Realmente pasó conmigo Sin haberme agarrado Sin haberme agarrado No lo voy a negar Sin haberme agarrado Porque tú no buscabas mi voz Quería sentir su cuerpo una vez más No es el error emitible No es el corazón El decir que si hay disculpas Sin haber agarrado Solo deja en evidencia Lo que realmente pasó No te juraste y prometiste Sin haberme agarrado Sin haberme agarrado Sin haberme agarrado Aún no entiendo cómo fue No te diste cuenta antes Y me duele recordar Tu insistente Tu insistente Tu insistente Tu invitación El decir que si hay disculpas Sin haber agarrado No te juraste y prometiste No existía en evidencia Lo que realmente pasó No te juraste y prometiste No existía intención Me diste No te juraste y prometiste